Cuando él regresó suplicando Decidiste volver a su lado Y llorando me dijiste perdón Que olvidara todo lo que había pasado entre tú y yo Que me hiciera la idea Que nunca estuviste en mis labios Que jamás te tocaron mis manos Y al hacerte el amor Nunca dijiste te amo Para no extrañarte Tengo que borrar todas tus fotos También todos tus mensajes Sacar de mi mente tu maldita voz Y a no torturarme Fue algo fugaz Yo viví en un sueño Y tú me despertaste a la realidad Para no extrañarte Tengo que evitar las ganas de salir corriendo a buscarte Dejar de escribir canciones de amor Para reconquistarte Dejar de rugar Cumplir mi palabra de ya no buscarte Ya no molestar Porque tengo miedo de seguir así Condenado a recordarte Para no extrañarte Tengo que borrar Tengo que borrar todas tus fotos También todos tus mensajes Sacar de mi mente tu maldita voz Y a no torturarme Fue algo fugaz Lo viví en un sueño Y tú me despertaste a la realidad Para no extrañarte Tengo que evitar las ganas de salir corriendo a buscarte Dejar de escribir canciones de amor Para reconquistarte Dejar de rugar Cumplir mi palabra de ya no buscarte Ya no molestar Porque tengo miedo de seguir así Condenado a recordarte